Hechos capítulo 15, hoy vamos a terminar el capítulo 15, vamos a cubrir los primeros cinco versículos del capítulo 16 y llegamos a un punto interesante en nuestro estudio del libro de los hechos porque como hemos visto y hemos dicho hemos estado estudiando la iglesia desde sus comienzos, algunos de nosotros por llamarse la iglesia tenemos una idea de lo que es la iglesia como un edificio que es un lugar sacrosanto, es un lugar en donde todo está en el perfecto lugar y todo mundo que está ahí se comporta de la mejor manera y todos venimos con nuestras mejores ropas y todos venimos con nuestro mejor comportamiento y pareciera ser que toda la gente que está ahí es santa verdad, que de hecho es lo que nos llama Dios a ser, mucha gente de hecho no va a la iglesia porque no se siente digna en sí misma de ir a un lugar tan santo, pero una de las cosas que hemos estado viendo cuando estudiamos la iglesia a través del libro de los hechos es que la iglesia era compuesta de personas comunes y corrientes, gente humana como todos y cada uno de nosotros y que todos ellos como nosotros tenían sus diferentes personalidades, sus diferentes defectos, sus diferentes debilidades la semana pasada vimos acerca de un conflicto que se dio en la iglesia entre dos grupos de personas uno era el grupo de creyentes que eran judíos, entre ellos había fariseos que habían creído en el nombre de Jesucristo que habían venido a tener fe en Jesús, pero que seguían con la idea de que para que la gente pudiera ser salva tenía que forzosamente primero ser judía y el punto en particular que ellos estaban tratando de imponer sobre los gentiles era la circuncisión, hablamos acerca de ello y llegamos a la determinación, llegamos a la conclusión de acuerdo a lo que decidió el concilio en Jerusalén cuando llevaron esta situación a Jerusalén, a la iglesia en Jerusalén que la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es tampoco, porque no se trata de lo que nosotros podamos hacer o de los ritos religiosos que nosotros podamos celebrar o de todos los tipos de dogmas, doctrinas que las diferentes iglesias pudieran tener, sino que se trata de la fe en Cristo y cuando se tiene fe en Cristo se es salvo y no se necesita nada más hoy vamos a ver acerca de otro conflicto que hubo dentro de la iglesia y este conflicto no fue entre cualquier persona y no fue entre dos grupos fue entre dos personas que eran cristianos, que nosotros consideraríamos cristianos maduros cristianos que nosotros consideraríamos como líderes en la iglesia cristianos que nosotros consideraríamos como aquellos a quienes quizás fuéramos para pedir consejos si nosotros tuviéramos una situación como la que ellos van a pasar ahora, nuestro pastor Brian ha ilustrado la iglesia de esta manera la ha descrito como un montón de puercoespines si todos somos un montón de puercoespines y si todos estamos en un solo lugar como puercoespines vamos a tener que tener contacto el uno con el otro de vez en cuando y cuando se dé ese contacto el uno con el otro porque estamos llenos de agujas que vamos a hacer, nos vamos a picarlos unos a los otros nos vamos a irritarlos unos a los otros tenemos diferentes maneras de pensar, venimos de diferentes trasfondos culturales, religiosos, familiares la dinámica de nuestra familia puede ser muy diferente a la dinámica de otra familia y una familia puede lidiar con los problemas de cierta manera cuando otra familia lidia con ellos de una manera muy diferente si por ejemplo si ustedes fueran a mi casa y escucharan una discusión entre mis hijos o mi esposa y yo acerca de algún asunto si ustedes vienen de una casa pacífica en donde nadie se habla fuerte y todo el mundo es bien calmado y no se gritan tratan de explicar las cosas de una manera muy calmada se iban a asustar porque en mi casa llegan a ponerse las cosas medio acaloradas y cuando discutimos, aun cuando no estamos peleando que no estamos peleando, estamos discutiendo algo ay pero tú eres injusto, pero tú es que no entiendes pero déjale es que eso no se hace ya pero déjale es que tú piensas eso porque eres pastor etcétera, etcétera y si ustedes son de ese tipo de personas o familias que tienen hijos muy respetuosos que nunca les alzan la voz que siempre que les demandan algo y les dicen algo lo hacen en el preciso momento que se los dicen entonces si llegan a ir a mi casa y se da una de esas situaciones van a decir, wow y este camarada es pastor ¿verdad? entonces hay muchas cosas que nos hacen ser diferentes ¿verdad? en el lugar donde vivimos quizás ustedes, todos sus vecinos quizás ustedes viven por acá en el lado oriental de Chulavista en donde todo el pasto está bien cortado y no hay basura afuera y todo está bien limpio y pintado porque si no van a cobrarles una multa y los vecinos a las 10 de la noche ya no se escucha nada otros de nosotros vivimos del lado occidental del 805 y allá es pura raza amarga si algunos de ustedes viven para aquel lado ustedes saben de lo que estoy hablando sacan los sillones y los dejan ahí enfrente del patio ¿verdad? y están todos rotos y les ponen free ¿verdad? tienen fiestas y están hasta las 11, 12 de la noche a veces 1, 2 de la mañana y están grita y grita y canta y canta y celebrando y todo eso y uno como ¿a qué hora se van a quedar dormidos? y como uno no quiere ser mal vecino no quiere echarles a la policía porque pues ¿verdad? hay tantas cosas ¿saben qué? la iglesia es lo mismo sí todos somos llamados a ser santos sí todos somos llamados a amarnos los unos a los otros sí todos somos llamados a mantener la unidad en el espíritu pero también sí todos somos seres humanos todos tenemos idiosincrasias todos tenemos nuestra propia manera de pensar a ciertas cosas y de ciertas cosas y hay cosas que a veces no miramos muy bien lo menciono cada rato pero lo menciono porque es cierto hay muchos de nosotros que estamos acostumbrados a ir a la iglesia y cuando vemos al pastor la iglesia en la que yo crecí de hecho era de ese tipo de iglesias el pastor está detrás del púlpito de traje con corbata y peinado de ladito así con brillantina fish ¿verdad? los que tienen mi edad saben de lo que estoy hablando y luego llegamos a esta iglesia digo miren y eso pudiera ser algo problema pudiera ser una situación en la que hay contención hay iglesias en las que todo mundo va de traje y aquí veo chanclas, shorts, camisetas, playeras camisas hawaianas, polos camisetas de los chargers no miro ninguna de los raiders sugiere si miran uno de los raiders échenlo para afuera por favor igualmente si alguien trae alguna camiseta de los Dodgers de Los Ángeles por favor pónganlos allá afuera sáquenlos de aquí cosas así hoy vamos a ver que eso mismo sucede hasta en las mejores familias pero no se trata de que no suceda si tratamos de que no suceda vamos a fracasar rotundamente se trata de que hacemos cuando sucede y eso es de lo que vamos a hablar hoy ahí en el libro de los hechos en el capítulo 15 versículo 36 comenzamos y leemos ahí dice algunos días después Pablo le dijo a Bernabé ahora cuando hablamos algunos días después mucha gente piensa que fue entre los 3 y los 5 a 7 años después de que habían resuelto el problema de la circuncisión en cuanto a los cristianos gentiles o no y dice que ahí unos días después fueran los días que fueran Pablo le dijo a Bernabé volvamos a visitar a los hermanos en las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor para ver como están si Pablo estaba preocupado Pablo estaba quería saber que las iglesias a las que habían ido las iglesias que habían fundado estaban bien seguían en la doctrina de Cristo seguían siguiendo lo que los discípulos o apóstoles en Jerusalén habían dictaminado que tenían que seguir en la carta que mandaron y quería ir a verlos y la preocupación que vemos aquí de parte de Pablo y el cuidado que él quería tener por las iglesias nos muestra el corazón de pastor de Pablo porque hemos visto a Pablo como misionero hemos visto a Pablo como evangelista hemos visto a Pablo como apologista pero aquí podemos ver el corazón de pastor de Pablo él se preocupaba por las iglesias y quiero que sepan que los pastores nos preocupamos por la iglesia nos preocupamos por la iglesia porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y a nosotros se nos ha dado la tarea de cuidar de ella para que esté bien alimentada para que conozca bien la doctrina de Cristo y pueda en un momento dado defenderse en contra de falsas doctrinas que pudieran venir Pablo nos habla mucho acerca de esto porque era una de las cosas con las que él tenía que constantemente contender y él nos muestra su corazón de pastor al buscar querer el bienestar para todas las iglesias en la descripción que Pablo da de todos los sufrimientos que él tiene que pasar por causa de la iglesia él nos dice lo siguiente en segunda de Corintios capítulo 11 segunda de Corintios capítulo 11 comenzando con el versículo 27 y creo que lo van a poner en la pantalla segunda de Corintios 11 comenzando con el versículo 27 dice he pasado por muchos trabajos y fatigas muchas veces me he quedado sin dormir he sufrido de hambre y de sed muchas veces no he comido y he pasado frío y desnudez el versículo 28 dice además de todo esto lo que cada día pesa sobre mí es la preocupación por todas las iglesias entonces Pablo al andar en sus viajes misioneros al ir predicando el evangelio por todos lados donde iba él todavía tenía en su mente las iglesias que había establecido y se preocupaba por ellas se preocupaba por ellas por qué porque él tenía ese corazón de pastor y era el mismo corazón que Jesús había tenido como el buen pastor y el pastor de pastores Jesús hablando acerca de sí mismo en Juan capítulo 10 los versículos 11 al 15 dice yo soy el buen pastor el buen pastor da su vida por las ovejas pero el asalariado el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas huye y abandona las ovejas cuando ve venir al lobo y el lobo las arrebata y las dispersa al que es asalariado no le importan las ovejas yo soy el buen pastor yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí así como el padre me conoce a mí yo conozco al padre y yo pongo mi vida por las ovejas entonces el pastor que es un pastor de acuerdo al corazón de Cristo debe ser un pastor que está dispuesto a poner su vida por las ovejas debe ser un pastor que está constantemente preocupándose por el bienestar de las ovejas porque estén alimentadas porque estén bien cuidadas si Pedro hablándoles a los pastores en primera de Pedro capítulo 5 los versículos 1 al 4 dice yo que he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y que he participado de la gloria que será revelada como anciano que soy les ruego a los ancianos que están entre ustedes cuiden de la grey de Dios que está bajo su cuidado pero háganlo de manera voluntaria y con el deseo de servir y no por obligación ni por el mero afán de lucro no traten a la grey como si ustedes fueran los amos al contrario sírvanle de ejemplo así cuando se manifieste el príncipe de los pastores ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria se está refiriendo a los ancianos aquí y cuando se está refiriendo a los ancianos se está refiriendo a aquellos que se pudieran llamar obispos en la iglesia aquellos que enseñan aquellos que de alguna manera cuidan de la iglesia que sirven a la iglesia sí toda la gente que de alguna manera sirve en algún ministerio es o diácono o obispo y la única diferencia entre el uno y el otro es que uno tiene la función de enseñar a veces de detrás del pulpito y el otro no tiene la función de servir pero todos cualquiera que sea somos siervos del Señor Jesucristo y estamos aquí para servir al pueblo de Dios para servir al cuerpo de Cristo y mantenerlo bien alimentado fortalecido y sano y eso es lo que Pablo quería hacer ese era el corazón de Pablo ahora seguimos leyendo en el versículo 37 de Hechos 15 dice Bernabé quería que los acompañara Juan que también era conocido como Marcos pero Pablo no estuvo de acuerdo porque Juan se había separado de ellos en Panfilia y no había trabajado con ellos ahora aquí es en donde va a comenzar el problema porque si ustedes se acuerdan cuando Pablo y Bernabé salieron en su primer viaje misionero una de las personas que se nos mencionan específicamente que iban con ellos era este Juan que también se llamaba Juan Marcos si dan unas cuantas vueltas a su Biblia unas cuantas páginas a la izquierda en Hechos 13 4 y 5 se nos dice Bernabé y Saulo fueron llevados por el Espíritu Santo a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre al llegar a Salamina comenzaron a predicar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y noten dice Juan iba con ellos y les ayudaba en el capítulo 13 de nuevo y en el versículo 1 se nos dice después de que zarparon de Pafos Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia y luego noten que dice ahí Juan se apartó de ellos y volvió a Jerusalén entonces este Juan fue con Pablo y Bernabé les estaba les estaba ayudando en la obra misionera les estaba ayudando a predicar el evangelio pero luego por alguna razón que no se nos explica él quiere volver a casa a Jerusalén quizás extrañaba a su mamá quizás extrañaba la comida en Jerusalén quizás se había cansado de la obra quizás ya estaba completamente exhausto de andar de barco en barco caminando por todos lados en los diferentes lugares en donde llegaba no lo recibían bien y él quería volver a Jerusalén fuera lo que fuera Juan Marcos se devolvió a Jerusalén y no siguió a terminar el primer viaje misionero con Pablo y Bernabé Pablo y Bernabé siguieron solos ahora después de estos años Pablo quiere ir a volver a visitar a las iglesias y Bernabé quiere llevar a Juan Marcos con ellos quiere llevar a Juan Marcos con ellos pero Pablo no estuvo de acuerdo porque Juan se había separado de ellos en Panfilia y no había trabajado con ellos noten aquí tenemos dos personas de nuevo dos personas que podemos considerar líderes en la iglesia dos personas que podemos considerar maduras pero dos personas muy diferentes en su carácter Bernabé el nombre Bernabé quiere decir hijo de consuelo era un hombre por naturaleza muy calmado era un hombre que siempre buscaba tratar de solucionarlos los problemas que siempre trataba de consolar que siempre trataba de ser mediador y siempre trataba de hacer lo que se necesitara hacer para que toda la gente estuviera contenta para que toda la gente se sintiera cómoda Pablo tenía un carácter bastante bastante fuerte Pablo no era de esas personas tranquilas era lo que le llamaríamos en nuestros días uno de esos hombres de personalidad A de riendas tomar de que si algo se necesitaba hacer lo hacía de que la gente que le fuera a ayudar él quería contar con ella como diera lugar que la gente no se le rajara a medio camino él quería saber que las personas que se iban a ir con él a hacer la obra iban a estar ahí fieles al pie del cañón no importa que pasara Bernabé era más como pues a lo mejor ahorita no puede a lo mejor ahorita tiene problemas eran dos personalidades muy opuestas la una a la otra si ahora cual de los dos tenía la razón yo creo que los dos tenían la razón Dios tenía la habilidad para usar tanto un carácter como el otro pero en este caso hubo un desacuerdo entre ellos dos personas que amaban al Señor que querían servir al Señor que querían el propósito del Señor encuentran que no están de acuerdo en lo que se debe hacer si ahora hay quienes tratan de adjudicar culpa e inocencia en este pasaje y decir Pablo tenía la razón no Bernabé tenía la razón etcétera etcétera saben que Dios iba a llevar a cabo su voluntad pasara lo que pasara entre Pablo y Bernabé si y como vamos a ver más adelante la voluntad de Dios se cumplió ahora fue la mejor manera de hacer las cosas yo creo que no si yo creo que debieron haber de alguna manera llegado a un acuerdo para que las cosas no sucedieran como sucedieron pero así sucedió ¿por qué? porque son seres humanos porque son imperfectos y porque tanto ellos como nosotros hoy en nuestro día necesitamos siempre estar claramente guiados por el Espíritu Santo para saber con certeza lo que queremos hacer pero noten como se describe aquí la situación en el versículo 39 dice tan grande fue el desacuerdo entre ellos que terminaron por separarse Bernabé tomó a Marcos y se embarcó a Chipre noten lo que dice ahí tan grande fue el desacuerdo quiere decir que no fue algo pequeño quiere decir que no fue algo que bueno pues está bien no sé vamos a orar vamos a pedirle a Dios que nos no hubo un desacuerdo pum tajante en el que Bernabé dijo yo quiero llevar a Juan Marcos con nosotros para que nos ayude yo creo que va a ser útil para nosotros yo creo que nos va a poder ayudar yo creo que tiene algo que ofrecer y Pablo es pum yo no quiero llevarlo si se nos rajó a medio camino la vez pasada a lo mejor se nos raja a medio camino esta vez también yo no quiero a nadie en mi grupo que vaya a comenzar como 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 caballo fino y termine con arranque de caballo fino y termine con trote de caballo lechero verdad yo quiero a alguien que arranque y se pegue conmigo y vaya conmigo y nada lo separe nada lo haga dejar a un lado la misión que tenemos y Bernabé pues si pero tienes que entender es joven etcétera etcétera ahora de nuevo no sabemos la razón por la que Juan Marcos se separó de Pablo y Bernabé pero una cosa si sabemos y yo creo que fue durante el tiempo que él volvió a Jerusalén sabemos que Juan Marcos fue el que escribió el evangelio el evangelio según San Marcos de acuerdo a lo que le dictó Pedro y yo creo que fue durante el tiempo que estuvo en Jerusalén después de haberse devuelto yo creo que Dios hizo grandes cosas a través de Juan Marcos y como vamos a ver más adelante va a ser muchas más si pero en este momento en este estado en el que se encontraba Pablo no quería que él fuera con ellos y de nuevo fue tan grande tan grande el desacuerdo entre ellos que terminaron por separarse y lo que quiero que se den cuenta hoy es que aun cuando todos somos hermanos aun cuando todos somos cristianos aun cuando todos nos amamos los unos a los otros aun cuando todos queremos ver la voluntad de Dios cumplirse de todas maneras puede que haya contención desacuerdo diferencias entre nosotros y saben que no tiene nada de malo porque saben que Pablo Pablo no tuvo solamente diferencias con Bernabé sabían ustedes que Pablo y Pedro también tuvieron sus diferencias Pablo y Pedro también hubo un tiempo en el que Pablo tuvo que confrontar a Pedro por hipócrita y no se mordió la lengua ni detuvo sus palabras cuando lo tuvo que hacer lean conmigo en el libro de Gálatas el capítulo 2 comenzando con el versículo 11 en donde dice pero cuando Pedro vino a Antioquía vino a visitar a la iglesia en Antioquía de Jerusalén noten lo que dice me enfrenté a él cara a cara porque lo que hacía era reprochable ahora no nos imaginamos a San Pablo verdad lo conocemos como San Pablo no nos imaginamos a San Pablo hablando de esa manera no nos imaginamos a San Pablo teniendo un carácter así pero lean conmigo de nuevo cuando Pedro vino a Antioquía me enfrenté a él cara a cara porque lo que hacía era reprochable no estamos acostumbrados a ver a los personajes de la Biblia de esa manera no estamos acostumbrados a indagar acerca de sus caracteres y de su manera de ser a esa manera como que a veces por llegar a lo bueno hacemos a un lado lo que no es tan bueno lo que de alguna manera pudiera ponerlos en una luz no tan buena versículo 12 sigue diciendo pues antes de que vinieran algunos de parte de Jacobo o sea de Jerusalén de los judíos comía con los no judíos pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los judíos y en su simulación participaban también los otros judíos de modo que hasta Bernabé fue arrastrado también por la hipocresía de ellos pero cuando vi que no andaban rectamente y conforme a la verdad del evangelio dije a Pedro delante de todos si tú que eres judío no vives como los judíos sino como los no judíos porque obligas a los no judíos a hacerse judíos no tenía problemas ahí entre Pablo y Pedro si estaba siendo hipócrita Pedro porque mientras no llegaran mientras no llegaran de acá de Jerusalén los judíos a Antioquía él se iba a las torterías con los gentiles y se aventaba sus tortas de jamón sus tacos de carnitas se aventaba sus frijoles puercos su tocino con huevos en la mañana comía de todo pero luego llegaron los judíos y me empezó a pensar no van a ir a hablar mal de mí allá en la iglesia de Jerusalén así es que mientras estén aquí ustedes gentiles o no judíos quédense allá y yo me voy a quedar acá con los judíos y voy a comer pura comida kosher y pura comida que sea separada que no haya sido matada de cierta forma o lo que sea y Pablo reconociendo que esto es una hipocresía y fue y se le puso enfrente hey que traes Pete para que te haces tonto si cuando no están aquí los judíos tú andas como los no judíos y ahora los estás haciendo menos porque están aquí entonces hubo convención entre ellos hubo problemas entre ellos y saben que de nuevo y lo voy a decir a través de todo el mensaje va a haber problemas entre nosotros va a haber veces en las que no nos vamos a ver frente a frente va a haber veces en las que vamos a pensar de diferente manera va a haber veces en las que no vamos a estar de acuerdo no tiene nada de malo lo malo es como reaccionamos a ello y puede haber esos desacuerdos puede haber esas diferencias pero no importa que tan grande sea la diferencia no importa de que se trate no importa quien tenga la razón o no una de las cosas que siempre debemos buscar es la reconciliación los unos con los otros a como de lugar y la reconciliación siempre comienza con el más maduro la reconciliación siempre comienza con el que tiene el corazón de Dios la reconciliación siempre comienza con aquel que está dispuesto a morir a sí mismo y manifestar el carácter y gracia de Dios hacia la persona aun cuando la persona con la que tenemos que manifestar ese carácter y gracia sea la que está mal si me entienden si lo estoy explicando bien aun cuando la persona con la que tenemos que mostrar esa gracia y ese carácter de amor sea la que está equivocada nosotros porque queremos manifestar el carácter de Cristo tenemos que buscar reconciliarnos con ellos en Efesios capítulo 4 versículos 29 al 32 Pablo escribe no pronuncien ustedes ninguna palabra obscena sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención desechen todo lo que sea amargura enojo ira gritería calumnias y todo tipo de maldad en vez de eso sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo déjenme preguntarle como lo perdonó Dios a usted en Cristo ok pues así como Dios lo perdonó a usted en Cristo así es como debe de perdonar a los demás así es como debe de perdonar a las personas con las que tiene diferencias así es como debe de perdonar a las personas que pudieran tener diferencias con usted y que pudieron de alguna manera haberlo ofendido o ofendida por lo que hicieron o dijeron si eso es lo que Pablo está diciéndole aquí a los efecios y es lo que a través de las escrituras Dios nos dice a nosotros en Colosenses capítulo 3 los versículos 13 al 15 Pablo escribe sean mutuamente tolerantes quiere decir soportense apóyense si tolerense unos a otros si alguno tiene una queja contra otro perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó y sobre todo revístanse de amor que es el vínculo perfecto que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo a la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos que nuestro corazón gobierne la paz para que alguien o algo nos gobierne tenemos que darle permiso para que nos gobierne si el Espíritu Santo de Dios como se representa en las escrituras como una paloma como una paloma y la paloma no se va a posar sobre nada que sienta que se está moviendo que está revoloteando que está causando ondas que está causando movimiento que está alborotado si usted quiere que una paloma se pare en su mano o se pare en su cabeza usted tiene que quedar tranquilo como si fuera estuata ah no se dice estuata verdad se dice menumento verdad este tiene que quedarse tranquilo tiene que quedar tranquilo sin moverse para que la paloma pueda ver que va a llegar y va a ser bien recibida y no va a ver nada que el alborote si el Espíritu Santo de Dios representado por una paloma es igual tenemos que estar tranquilos tenemos que ser un lugar un templo por así decirlo que la palabra Dios nos dice que nuestro cuerpo es en donde el Espíritu Santo sea bienvenido cantamos ahorita sé bienvenido aquí no es cierto y todos a una voz levantando las manos levantando nuestros corazones estábamos diciendo con todo nuestro corazón sé bienvenido aquí te queremos aquí te deseamos aquí queremos tu presencia aquí y porque en medio de la alabanza hay paz en nuestro corazón aun cuando hubiéramos llegado con todo tipo de cosas en nuestra vida en medio de la alabanza recibimos paz recibimos tranquilidad el Espíritu de Dios desciende sobre nosotros se posa sobre nosotros y nos llena y nos prepara para darnos todo lo que Dios tiene para nosotros pero cuando hay alegatas cuando hay contenciones cuando hay amargura cuando hay enojo cuando hay ira cuando hay gritería cuando hay calumnias cuando hay todo tipo de maldad entre nosotros entre la iglesia usted cree que el Espíritu Santo va a llegar y se va a posar y va a decir ay mis hijos no porque porque todo eso es pecado y el Espíritu Santo no puede convivir con el pecado por eso necesitamos confesarnos delante de Dios y si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y nuestra copa queda completamente limpia y entonces el Espíritu puede venir y llenarnos de nuevo por eso Pablo les dice aquí a los 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 en Colosenses 3.15 que el corazón de ustedes que en el corazón de ustedes gobierna la paz de Cristo a la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos tenemos que permitir que esa paz gobierne tenemos que permitir que esa paz llegue tenemos que permitir que el Espíritu se sienta cómodo en nosotros si en Colosenses capítulo 2 y el versículo 13 Pablo les escribe y les dice antes ustedes estaban muertos en sus pecados aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados y así como Él nos ha perdonado todos nuestros pecados así mismo así de la misma manera en la que Dios nos perdonó a nosotros en Cristo todos esos pecados nosotros debemos perdonarnos los unos a los otros ¿quién dice amén? sí así es que si tiene algo contra el hermano que está a un lado y usted volteese y vea y dígale te perdono no le diga no te mereces mi perdón pero te perdono de todas formas nada más dígale te perdono reconcíliese con Él o con ella si el Señor Jesucristo nos dice en los evangelios si alguna vez tú vienes con tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti deja ahí tu ofrenda ve y reconcíliate con tu hermano y luego ven y presenta la ofrenda sí ahora yo sé que las personas que les han ofendido a ustedes y las personas a las que ustedes han ofendido quizás no estén aquí con ustedes pero saben que lo que tenemos que hacer es que debemos de ir a reconciliarnos con esas personas porque saben que como cristianos estamos predicando el mensaje de reconciliación entre Dios y el hombre ¿cómo es posible que si estamos predicando el mensaje de reconciliación entre Dios y el hombre nosotros no nos podamos reconciliar los unos con los otros sí ahora Pablo no solamente está diciendo esto porque le parece una buena idea Pablo está diciendo esto porque esto fue exactamente lo que él hizo porque años después después de que pasó el tiempo Pablo perdonó a Marcos sí por haberlos dejado en aquel viaje misionero y sin duda Marcos también perdonó a Pablo por no haber querido llevarlo con él en su segundo en su segundo viaje sí y Pablo en otros pasajes de las escrituras llama a Marcos como una de las personas que le es útil para el ministerio una de las personas que considera alguien que puede ayudarle en su ministerio por ejemplo en segunda de Timoteo 4 los versículos 9 al 11 Pablo le escribe a Timoteo y le dice procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado prefirió este mundo y se fue a Tesalónica Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia noten el versículo 11 solo Lucas está conmigo toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio noten años después lo que está diciendo Pablo acerca de Marcos aquel que no quiso llevar en su segundo viaje misionero aquel que no quiso llevar porque pensó que a lo mejor se iba a rajar de nuevo y los iba a dejar a medio camino ahora le está diciendo a Timoteo tráetelo tráetelo contigo porque me es útil para el ministerio en Filemón en capítulo 1 versículos 23 y 24 Pablo le escribe a Filemón y le dice te saludan Epafras que es mi compañero de prisiones por Cristo Jesús y luego noten y mis colaboradores Marcos Aristarco Demas y Lucas de nuevo está llamando a Marcos como uno de sus colaboradores como alguien que le es útil en el ministerio entonces hubo en Pablo un cambio de corazón hacia Marcos y después lo recibió como alguien que era su colaborador Pablo de hecho en otra ocasión exhorta a los hermanos de Coloso a que reciban a Marcos si fuera a ellos en Colosenses 4 10 dice lo saluda Aristarco mi compañero de prisión lo mismo que Marcos el sobrino de Bernabé y aquí vemos que Marcos era sobrino de Bernabé quizás por eso se lo quería llevar con él para que le ayudaran acerca del cual ya han recibido instrucciones si Marcos va a visitarlos que dice recibanlo bien no dice si Marcos va a visitarlo me dejó a medio camino échenlo para afuera no sirve para nada no dice nada de eso dice recibanlo bien saben que miren Dios da segundas oportunidades Juan Marcos dejó a Pablo y a Bernabé a medio viaje misionero pero Dios usó ese tiempo para madurarlo para convertirlo en alguien que pudiera usar como asistente de Bernabé en el ministerio de él ahora digno de notar es que a pesar del desacuerdo que cada uno tuvo si de todas maneras ninguno de ellos fue y empezó a divulgar por todos lados lo que había pasado aunque Bernabé no fue a la iglesia y dijo ah ese Pablo que bárbaro no muestra nada de gracia no tiene compasión es un malvado es un amargado mi sobrino Bernabé quería ir con nosotros al segundo viaje misionero y se montó en su macho y no lo quiso llevar para nada por más que le roguen que bárbaro no sé como Dios lo puede tener como el superapóstol no sé como es que lo pueden tener en tan alta estima en la iglesia es un malvado no dijo eso si y Pablo tampoco se nos dice que haya ido con los hermanos ahí en Antioquía o en ninguna otra de las iglesias diciendo se Bernabé que bárbaro no lo soporto y si viene por aquí por favor no quiero que lo reciban ok porque es un es un es un es un que llevarse a Marcos con él después de todo lo que hizo que bárbaro saben que mis hermanos eso es lo que nunca 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 debemos hacer irnos a quejar con otros hermanos acerca de otros hermanos ir a hablar entre nosotros con otros hermanos acerca de lo que tal o cual hermano hizo dijo etcétera eso no es lo que debe ser con nosotros como cristianos al contrario debemos de seguir el ejemplo debemos de seguir las enseñanzas de Jesucristo en Mateo capítulo 18 los versículos 15 al 17 dice por tanto si tu hermano peca contra ti ve y repréndelo cuando él y tú estén solos si te hace caso habrás ganado a tu hermano pero si no te hace caso haz que te acompañen uno o dos más para que todo lo que se diga conste en labios de dos o tres testigos si tampoco a ellos les hace caso hazlo saber a la iglesia y si tampoco a la iglesia le hace caso ténganlo entonces por gentil y cobrador de impuestos que era un insulto bastante grande entonces en nuestros días todos amamos a nuestros cobradores de impuestos así es que no tenemos nada que decir de ellos verdad pero noten lo que dice el Señor Jesucristo tienes algo contra tu hermano tu hermano tiene algo contra ti vayan tú y ellos él solos y arréglenlo no lo anden desparramando por todos lados si y hay hermanos que tienen problemas con algún hermano uy si supieras lo que ese hermano me estaba diciendo si supieras lo que ese hermano hizo si supieras lo que saben que eso no es de cristianos háblenlo con él y un consejo cuando algún hermano o hermana venga con ustedes y les diga sabes lo que pasó con el hermano fulano sabes lo que me hizo la hermana sultana sabes lo que hizo el pastor lo primero que tiene que salir de sus labios es ya hablaste con él ya hablaste con ella ya le dijiste no pues todavía no entonces a mi no me vengas a decir nada todavía hasta que no hables con él hasta que no hables con ella hasta que no soluciones el problema a mi no yo no quiero oírlo no quiero saberlo no quiero que me lo digas no tengo interés en saberlo porque lo que eso va a hacer es que va a envenenar nuestro corazón hacia esa persona y nosotros todavía no sabemos si lo que esta persona está diciendo es cierto o no y puede ser una persona que amamos mucho que conocemos bien pero hasta que no vaya y trate de solucionar ese problema con la hermana el hermano con el que tiene ese problema nosotros no tenemos por qué escucharlos y no debemos escucharlos que ellos solucionen su problema si esa persona va si esa persona viene y dice si ya hablé con ella si ya hablé con él pero no hace caso no quiere reconocer etcétera etcétera entonces vamos a hablar por él vamos a hablar por ella y luego si quieres te acompaño a que los dos hablemos pero mientras esa persona no hable con la persona que la está ofendiendo que le ha ofendido que hizo algo nosotros no debemos recibir ningún comentario ninguna acusación ni nada de eso porque lo único que estamos haciendo es recibir ese veneno recibir esa ira recibir esa contención y cuando menos pensamos la estamos guardando en nuestro propio corazón y ni siquiera sabemos si es cierto o no ok entonces eso es lo que debemos hacer el cículo 40 sigue diciendo pero Pablo escogió a Silas los hermanos lo encomendaron a la bendición del Señor y a su paso por Siria y Cilicia fue confirmando a las iglesias noten Bernabé y Marcos se fueron a Chipre por mar a la isla de Chipre a recorrer los primeros lugares a donde fueron Pablo y Bernabé y Marcos y Pablo se fue con Silas por tierra firme hacia el área por el área opuesta y noten que iban confirmando a las iglesias confirmar quiere decir que las iban revalidando estaban revalidando lo que ya se había aprobado les estaban asegurando de lo que ya habían enseñado y estaban afirmándolas dándoles más seguridad en las enseñanzas de Cristo y en la doctrina de la salvación en el capítulo 16 el versículo 1 seguimos leyendo después Pablo llegó a Derbe y Alistra y allí había un discípulo llamado Timoteo que era hijo de una judía cristiana y de padre griego noten este joven Timoteo es la primera vez que se nos menciona aquí y se nos dicen un poco de cosas acerca de él no mucho pero podemos saber por las mismas escrituras que este Timoteo es a quien Pablo le escribe primera y segunda de Timoteo su nombre quiere decir honrado de Dios o honrado por Dios y Timoteo jugó un papel muy importante en el ministerio de Pablo tanto que Pablo noten esto lo menciona en casi todas las epístolas que escribió excepto en Gálatas Efesios y Tito en todas las demás epístolas Pablo menciona a Timoteo y noten su madre era judía y era creyente pero su padre era griego probablemente tanto su mamá como él se habían convertido al cristianismo durante la primera visita de Pablo alistra que se nos menciona en Hechos 14 8 ahora aparte de decir que su padre era griego no se nos dice mucho acerca de él muchos piensan que ya había muerto que nunca quiso convertirse al judaísmo que es evidenciado porque Timoteo no había sido circuncidado o no se había querido convertir al cristianismo entonces dejó la casa por que su tanto su esposa como su hijo se habían convertido a Cristo pero si sabemos que tanto su madre Eunice como su abuela Luisa se encargaron de inculcar en Timoteo la fe en Dios y de enseñar las escrituras y noten en el versículo 2 los hermanos que estaban en Listra y en Iconio hablaban muy bien de él la reina Valera 60 dice que daban buen testimonio de este muchacho daban buen testimonio de este discípulo y el testimonio de Timoteo acerca de su buen comportamiento y su servicio a la iglesia era conocido no solo en Listra noten sino que también era conocido en Iconio que estaba como a 30 kilómetros de distancia y la razón por la que hablaban bien de él era porque tenía un buen testimonio y una de las razones por las que tenía un buen testimonio era por la influencia de su madre y su abuela que habían tenido esa influencia piadosa sobre su nieto y su hijo en segunda de Timoteo capítulo 1 los versículos 3 al 5 leemos Pablo escribiendo doy gracias a Dios a quien como mis antepasados sirvo con limpia conciencia de que siempre día y noche me acuerdo de ti en mis oraciones al acordarme de tus lágrimas siento deseos de verte para llenarme de gozo pues me viene a la memoria la fe sincera que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice y estoy seguro de que habita en ti también entonces ellas habían tenido una gran influencia sobre Timoteo mamás abuelitas dense cuenta por favor de la gran influencia que ustedes pueden tener sobre sus hijos sobre sus nietos verdad hablamos de que el padre es el sacerdote de la casa y él es el que está encargado de todos los deberes espirituales etcétera etcétera pero la persona que más influencia tiene sobre los hijos porque es la que más tiempo está con ellos es la mamá y cuando se es suficientemente grande es la abuelita yo prefería estar en la casa de mi nana Lina que estar en mi propia casa porque mi nana Lina hacía las mejores tortillas de harina mi nana Lina en serio mi nana Lina hacía machaca con papas pero la hacía al estilo sonora tenía una piedra especial con la que machacaba la carne seca y la hacía así como si fuera como si fuera cabello fino y la mezclaba con las papas y chilitos serranos y tomate y la servía con las tortillas de harina como de este tamaño así y calle boca pare lengua y ella tuvo mucha influencia sobre mi vida a ella fue a la que la miré sufrir por su fe con hijos que no creían a ella fue a la que la que vi luchar constantemente en su vida porque porque quería siempre estar cerca de Dios a ella era la que la oía cantar alabanzas a pulmón abierto en casa a ella era la que la miraba en el porche de la casa en donde vivíamos en Mexicali cuando llovía y tronaba y los que son de Mexicali saben como llueve y truena allá y cuando tronaba gritaba gloria a Dios ahí en el porche ella tuvo una influencia tremenda para mí si mamás abuelitas por favor dénse cuenta de eso y la forma en la que influenciaron a Timoteo fue con las escrituras no con las filosofías humanas no con sus propias opiniones sino con las escrituras y esa es la mejor cosa que podemos hacer para influenciar a nuestros hijos en segunda de Timoteo tres versículos catorce y quince dice tú por tu parte persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste pues sabes de quien has aprendido tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús entonces nunca podemos negar la importancia de las enseñanzas de la mamá y de las abuelitas en la vida de los niños y mamás y abuelitas sin duda va a haber tiempos va a haber días en los que piensen que todo lo que están haciendo todo lo que están diciendo todo lo que están enseñando de nada sirve ni lo piensen así nunca piensen que esa es la realidad Satanás quisiera que ustedes pensaran de esa manera y que se dieran por vencidas pero aunque parezca que sus hijos y nietos no están escuchando ni una sola palabra de lo que están diciendo aunque parezca que ellos no estén viendo el ejemplo que ustedes les están dando saben que están escuchando están notando y un día cuando esos jóvenes cuando esas personas ya sean mayores y sean hombres y mujeres un día van a dar un testimonio de cómo escuchaban a su mamá cantar alabanzas en la casa mientras hacía que hacer cómo escuchaban a su nana a su abuelita cantar alabanzas al señor y cómo la miraban con su biblia abierta y la miraban arrodillada orando por sus tíos y por sus tías y por sus por sus primos etcétera etcétera entonces no piensen que eso no va a tener efecto porque saben que la palabra de Dios nunca vuelve vacía siempre cumple aquello para lo que es enviado amén viendo entonces Pablo el potencial de Timoteo decide llevarlo consigo en lo que sería este su segundo viaje misionero y en el versículo 3 de Hechos 16 dice así que Pablo quiso que Timoteo lo acompañara para evitar problemas con los judíos que había en aquellos lugares Pablo hizo que Timoteo se circuncidara pues todos sabían que su padre era griego ahora aquí hay un problema Pablo había abogado tanto porque los gentiles no se tuvieran que circuncidar no es cierto fue lo que vimos la semana pasada pero ahora recibe a Timoteo y para no tener problemas con los judíos lo hace que se circuncide si entonces si Pablo se había opuesto tanto a la circuncisión para los gentiles porque hizo que Timoteo se circuncidara muy sencillo Timoteo era judío y como judío debía circuncidarse no se iba a circuncidar para ser salvo porque ya era salvo lo vemos en el versículo 1 pero y sabemos que Timoteo era creyente pero Timoteo era judío y si Timoteo iba a ser recibido o bien recibido en las sinagogas a donde iba Pablo a ir a predicar tenía que ser circuncidado para que no hubiera ningún problema para que no lo echaran fuera para que no dijeran que Pablo estaba trayendo gentiles a un lugar en donde solamente judíos podían entrar entonces según el código rabino el hijo de madre judía era recibido como judío de modo que estaba sujeto a todos los deberes y a todos los beneficios que le daban las leyes judías así que para ser reconocido como buen judío tenía que cumplir con la circuncisión y esto no sería una ofensa para los gentiles a los gentiles no les importaba la circuncisión o no pero esta si hubiera sido una ofensa para los judíos así que para no ofender a los judíos Pablo decide circuncidar a Timoteo y así no ofender a los judíos a quienes iba a ir a predicarles el evangelio si entonces lo hace para no ofender a los judíos porque Pablo y la iglesia jamás prohibieron que los judíos que quisieran seguir la ley de Moisés lo hicieron pero si estaban en contra de que ellos quisieran imponer sobre los nuevos creyentes gentiles que obedecieran la ley de Dios porque la ley de Dios no era para los gentiles la ley de Dios era para los judíos ser judío no tiene nada de malo ser judío en toda la extensión de la palabra no le niega al judío la salvación lo que le niega al judío la salvación es lo mismo que le niega a cualquier gentil la salvación el no tener fe en Jesucristo y es lo único si entonces por eso lo hace no hay ningún conflicto aquí no hay nada en contra del evangelio no hay nada en contra de las buenas nuevas sino que era para no ofender a los judíos y Pablo sabía que él era libre en Cristo Pablo sabía que no tenía por qué cumplir con la ley Pablo sabía que no tenía por qué seguir con las costumbres judías pero lo hacía por el bien del evangelio lo hacía para que el evangelio siguiera su siguiera su cauce siguiera corriendo y nada lo estorbara lean conmigo en primera de Corintios capítulo 9 comenzando con el versículo 19 noten lo que dice Pablo porque aunque soy libre y no dependo de nadie me he hecho esclavo de todos para ganar el mayor número posible entre los judíos me comporto como judío para ganar a los judíos y aunque no estoy sujeto a la ley entre los que están sujetos a la ley me comporto como si estuviera sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley entre los que no tienen ley me comporto como si no tuviera ley para ganar a los que no tienen ley aun cuando no estoy libre de la ley de Dios sino bajo la ley de Cristo versículo 22 entre los débiles me comporto como débil para ganar a los débiles me comporto como todos ante todos para que de todos pueda yo salvar a algunos y esto lo hago por causa del evangelio para ser copartícipe de él en otras palabras saben que yo voy a hablar con un judío voy a mostrarles que soy judío que conozco la ley que sé como obedecerla voy a hablar con un gentil ni voy a mencionar la ley voy a hablar con alguien que es débil en la fe no voy a comer nada que parezca que está contaminado pero voy a hablar con alguien que es fuerte en la fe voy a comer todo lo que me pongan enfrente tenemos que tener discernimiento y tenemos que como Pablo no estorbar al Espíritu Santo y no dejar de predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo voy a hablar con una persona gay acerca del evangelio no le voy a hablar de que la Biblia dice de que los homosexuales no se van a ir al cielo de que los homosexuales van a ser condenados saben que le voy a decir mira tu homosexualidad es como mi adulterio tu homosexualidad es como mi fornicación tu homosexualidad es como mi idolatría tu homosexualidad es como cualquier otro pecado y como cualquier otro pecado tu homosexualidad puede ser lavada por la sangre de Cristo y puedes ser salvo eso es de lo que se trata eso es lo que tenemos que decir ya bastante culpa hay en ellos mismos por su pecado ya bastante es el peso de saber que algo no está bien y nosotros en lugar de condenación lo cual no estamos calificados para repartir si debemos demostrar el amor de Cristo y decirles que para Dios no hay acepción de personas que Dios no considera un pecado peor que otro que el pecado cualquiera que sea nos aparta de Dios y nos lleva a estar destituidos de la gloria de Dios si pero que Cristo tiene el poder para salvar que Cristo tiene el poder para transformar que Cristo y su sangre es lo que nos abre las puertas del cielo vas a tener luchas vas a tener problemas pero con Cristo puedes ser salvo con Cristo puedes hacerlo y saben que yo creo que Timoteo es digno de admirar aquí porque no tenía por qué aceptar ser circuncidado él era libre en Cristo y no tenía por qué hacerlo pero se sometió para no ser piedra de tropiezo a los judíos a quienes iba a predicarles el evangelio junto a Pablo y saben que nosotros también somos libres quiero que sepan eso hoy somos libres de hacer lo que nosotros queramos de comer lo que nosotros queramos de ir a donde nosotros queremos pero por amor porque queremos que el evangelio no sea estorbado nos comportamos de cierta forma por el bien de los demás no por el bien nuestro Pablo les escribe a los corintios en corintios 8 o 9 pero tengan cuidado de que esa libertad que ustedes tienen no se convierta en motivo de tropiezo para los que son débiles a los gálatas les escriben gálatas 5 13 y 14 hermanos ustedes han sido llamados a la libertad solo que no usen la libertad como pretexto para pecar más bien sirvanse los unos a los otros por amor porque toda la ley se cumple en esta sola palabra amarás a tu prójimo como a ti mismo amarás a tu prójimo como a ti mismo y saben que implica este pasaje que ya nos sabemos amar a nosotros mismos ya nos sabemos amar a nosotros mismos si hay mucha gente que dice no es que tú tienes que aprender a amarte a ti mismo para que puedas amar a los demás sino nunca vas a poder amar a los demás saben que el problema del hombre no es que no se ame lo suficiente el problema del hombre es que ya nos amamos demasiado ¿cuántos tienen hambre ahorita? ¿cuántos están dispuestos de negarle a su cuerpo la comida por el resto del día? su cuerpo se va a revelar ¿no es cierto? su cuerpo va a estar y le van a dar de comer ¿saben por qué? porque saben amarse porque saben cuidarse y de la misma manera que nos amamos nosotros debemos amar a los demás amén versículo 4 dice cuando ellos pasaban por las ciudades entregaban las reglas que los apóstoles y los ancianos en Jerusalén habían acordado que se pusieran en práctica y así las iglesias eran confirmadas en la fe y su número aumentaba cada día cuando la iglesia es confirmada en la fe cuando la iglesia es confirmada en la palabra de Dios cuando la iglesia es confirmada en lo que la palabra de Dios tiene como nuestro plan a seguir la iglesia crece cada día pero no es por nosotros no es por los programas que presentemos no es por todo tipo de producciones que pongamos es porque la iglesia está siendo confirmada constantemente en la fe y los que tienen esa fe confirmada en su corazón no pueden sino salir de aquí y compartirla con los demás para terminar aquí esta mañana mientras el grupo de alabanza pasa al frente quiero que lean conmigo Colosenses capítulo 3 versículos 12 al 17 en donde dice por lo tanto como escogidos de Dios santos y amados revístanse de entrañable misericordia de benignidad de humildad de mansedumbre y de paciencia sean mutuamente tolerantes si alguno tiene una queja contra otro perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó y sobre todo revístanse de amor que es el vínculo perfecto que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo a la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes instruyéndose y exhortándose unos a otros con toda sabiduría canten al Señor salmos himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón y todo lo que hagan ya sea de palabra o de hecho háganlo en el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios el Padre por medio de Él oremos